recuerdo que estas skins solo te la van a dar vale solo la obtendrías si tienes la skin base la skin de prestigio normal comprada así que oye si tienes puntos rayos o sea rayos tienes puntos de prestigio todavía vale echarle un vistacillo tío vaya me calentó la boca está en la misfortune me molaría probar la de misfortune de prestigio tío porque la skin de misfortune de prestigio sinceramente es una de las que más me molan de prestigio qué asco da este tío qué asco da esta tío da un asco caitlin que no tiene sentido o sea hacéis eso level 1 sacáis como media vida la peña que mirad no es que no pueden responderos que no pueden responder el level 1 de caitlin tío es increíble y cuando tienes poca vida pum como tienes el tónico de extorsión temporal te curas de chupar verga tío voy a tomar la gatita también porque me estoy pasando de madres me estoy viendo demasiado arriba siempre jugad en torno a los setos porque con los setos no te pegan los minions vale guay el tema es que no tengo mucha cadencia de tiro ahora mismo sabes casi la palmo por el daño de misfortune de la pasiva sabes pero bueno está bien lo malo es que ella va a pillar va a pillar cosita a mí es que le quedó un auto a la riven tío qué putada Riot quiere que me quede pobre pues no te extrañe vale nice doble para mi jungla de locos tío una evil infiliada me mola mucho tío el tema es que esas skins no se pueden comprar sabes tienes que comprarlas ya de ya tío el real contra contra blanditos o peleadores máximos es mejor con una trinidad contra blanditos trinidad a no ser que sean asesino pero si son hiper carry mejor corona y si es luchador o sea perdón si es asesinos corona si son hiper carries trinidad y si son luchadores corona también la corona está muy bien porque no te matan sabes y al fin y al cabo tienes penetración con la propia W siento si me estoy formando como el culo con la puta que el indio pero nunca he nunca juego en este puto champion porque me parece bastante mierda eso si lo que tiene al principio de asqueroso no tiene sentido que división estás yo soy platino 2 amigo tercenador para tanques también pero a ver sabiendo que vas a ir a por el serilda sabes sabiendo que vas a ir serilda seguramente o ld si vas ld tampoco te hace tanta falta el tercenador tercenador además para rangos estabas a tener peado vamos a pisarlo ah lo ha pisado ya odio la scaling no me extraña a ver es un personaje que saca mucho rango pero luego es un personaje que en teamfight la chupa mucho a no ser que te hayas preparado la teamfight bien con el tema de trampitas a ver si me va poniendo escuditos yana no debería de haber ningún tipo de problema está bien putada que la Q de Killing pierde daño tío cuando atraviesa objetivos a ver mira que se lo disminuyeron a a los minions pero es que es imposible tío le pegas una Q a un objetivo enemigo ya no haces daño en plan esa Q pasa a hacer un 70% menos de daño tío y de Takenesita todo bien gente todo uchi oye recuerdo estoy viendo este vídeo en youtube lo estoy viendo en en twitch también podéis apoyarlo un buen like darle al botón de corazón sígueme en youtube en twitch y en redes sociales también que se agradece infinito recuerdo podéis dejar vuestro apoyo en el vídeo que he subido hoy un pedito de Kaisa con el nuevo reward 2022 de KDA vale os explico en el vídeo cómo conseguir la skin que voy a echar un vistacillo si viene la Evelyn puedo tradear es mi negocio saber lo que otros hacen como esperado bueno man que ahí está ese pingueo me mola tío ese pingueo me mola el pingueo de Aria de cuidado en la puta jeta para que tengamos cuidado de que venía la Irelia me han puesto muy cachondo así se tiene que pinguear en línea vale gente así se pinguea en línea chicos para que lo sepáis como si hubiera te me voy a por LD seguramente en plan voy a hacerme bien duracanado rapid fire cannon film infinito LD y con eso debiera de one shot era la peña tío ya vendí el logo a alguien que me recomendaste tengo para la miss ojo let's go si señor ey pues saca métete por ahí sabes ya vamos en cuanto me lo dijeron y tal viendo a la gente que estaban recomendando y tal le escribí le dije háblame por privado y yo te voy a pasar para emoticonos y todo eso te voy a pasar está muerta voy a dejar a la llana la pillo cagadón cagadón creía que estaba muerta tío oh dios mío oh dios mío gatillazo le hachaseé demasiado yo creo él podría haber tirado la E para adelante por cerrarle la W antes quizás a lo mejor a lo mejor no tenía W tío no sé tenía W pero tampoco lo iba a gastar por eso 4-1 el el me pega en blanco me va a one shotear la cara bro 49 minions al 8 chaval me cago en mi puta manche es verdad que también es mucho por el pin pero bueno por el lag mental pero claro como le pilles aislado al pavo pero one shoteas tío le pegas un zamarrazo tío no tiene nombre tengo muy poca vida yo tengo el gear ya tío que si llena pillase vale le queda muy poco tiramos el level 6 y ya va a P ¿no? quita a P chaval vaya bicho ahora mi futuro ya tienes le voy a forzar la le forzo la voz doble y ya está próximo parche nerfean corta curaciones ah nerfean las curaciones besito en el culo que me lo ha hecho la llana tengo gear tengo gear ay me doyola eh tío si no el cazador voraz ya lo he visto que lo quitan tío el cazador voraz estaba muy guapo y me lo han quitado tío pero yo que sé que bien lo hemos jugado yana y yo ahí es que el combo de yana con con kiln es la polla no te había visto jugar a kiln antes lo juego muy bien tío pero sabes es que me da mucha pereza porque no tiene daño al inicio sabes en plan si te has aislado la peña con la Q está muy bien pero es que es una skillshot hay gente nadie me ha dicho nada de la pedazo de jugada que nos acabamos de hacer yana y yo tío que te pasó en la oreja que me estorbaba como me estorba me la he cortado más aerodinámica tío la runa de cazador voraz era una muy buena runa la runa que han puesto es muy mala para personajes de muy early tipo draven la de draven va a estar roto con esa runa toda la pasta que va a sacar con pike también cosa que meten esquina pa' ahí la de marquerago 20 meses marquerago crack pero no gracias por el apoyo brothers agradezco un montón muchas gracias por el apoyo tío muchas gracias tío muchas gracias por el comentario brothers espero que te guste un montón el canal que te guste un montón el contenido por cierto con Kaylin se más sea con Kaylin se maxea en la W no se maxea la Q pero como yo soy así como especial me estoy maxeando la Q como soy así como medio especial me maxeo la Q pero es full W sobre todo con Jana Karma Morgana me da mucho miedo el gun plan tengo unas ganas de que se me pase la herida te juro cuando se me se me cure el corte me voy a coger este dedo me lo voy a meter en la oreja me voy a tocar un puto pulmón por dentro de la oreja me voy a meter el dedo me pasa el dedo por la boca te lo juro tengo unas ganas de meterme el dedo hasta dentro tío fua pasada tío oye que le pasa a este jambo loco es tu promo o que yo no puedo nada me tiro la R para marcarle le tiro la R porque mientras tenga visión doy visión de él porque si se mete en niebla de guerra la hemos vangado tío se la quitó para escuchar mejor cuando ganqué el jungla ahí está de hecho me he quitado la oreja para no poder escuchar los pingueos ¿sabes? la razón detrás de la operación tío no entiendo por qué la W porque Killing no se juega a tradear ¿sabes? Frosted Killing se juega de manera muy estratégica ¿sabes? entonces se juega con Yana Morgana Karma normalmente y esos campeones lo que juegas es a intentar trapear con el Tornado Tornado Mantra W o Q de en plan Tornado de Yana Mantra W de Karma o Q de Morgana ¿sabes? entonces cuando ocurre una de esas cosas pones la trampa aumentas el crítico me hagas un montón tiene ¡Holy! nada, nada me iba tenía el GA no lo he tirado Yana también tenía la R pero no me esperaba el daño no me esperaba ese daño ¿puedes usar la palabra la frase perdón a palabras negrías oídas sordas? ha sido mi culpa ha sido mi culpa porque me o sea quería pegarle el cuarto básico o sea el tercer básico al barril no le he pegado el Gumblant me ha quitado literalmente media pita de una hostia y a partir de ahí ha sido la de Bacle la Yana la he jugado muy bien pero yo lo he jugado muy mal ¿ya están los cambios a las skins de prestigio? no esto entra en el próximo parche ¿vale? junto con la esencia mítica el tema de la repesca y todo de las skins para que sepáis cuando podéis comprar las skins de KDA de 2018 etc que ahora las podéis comprar ¿vale? con el cambio de la esencia mítica los nuevos pases por cápsulas etc todo eso y mucho más lo tenéis en mi vídeo que he subido ¿vale? vídeo de caixa donde explico cómo conseguir las nuevas skins reworkadas ¿vale? y qué hacer si no tenéis las skins prestigio o base ¿vale? mucha gente que confunde la skin base con la skin de prestigio luego la skin de prestigio reworkada con la skin de prestigio base son tres skins distintas ¿vale? no, no importa a ver en teamfight deberíamos de ganar 100% tanto por Ari como por el tema de spotear trampas con Kaylin ¿sabes? ¿a dónde me llevo esto? lo llevo de paseo tío iría a ver el vídeo brother pon el vídeo a reproducir pero préstate mi streaming cabrón te vas a aprender más ¿vale? ay no tiene naranjita si la aril le fuerza la R todo el rato estamos bien jodí a no sé qué creo que corre ¿no? este bicho ¿qué tal la oreja? muy bien la verdad desde que me la abrieron me la han cortado y tal no me siento ni el dolor es que el dolor era de la infección yo creo de de la puta fístula tío buenas mace ¿qué tal chicos? ¿a vader? ¿qué tal gente? ¿todo bien? ¿todo Gucci? está guapa la nueva skin de Kaylin está guapa yo lamentándolo mucho creo que no tengo ninguna skin de prestigio quitando la nueva de Kaisa no miento tengo la de Lucian la de Cerreal y la de Senna pero con pladas de no he podido pegarle a la Miss Fortune así que vas a pillar tú brother ¿qué te parece? ¿qué te parece? siempre flasheadas en diagonal ¿vale? siempre en estos casos flasheadas en diagonal para acortar pero tampoco meterlos hasta dentro ¿sabes? está guapa la Kaylin pegando full básicos pedazo de cerda y asco me alegro pues muchas gracias chicos ¿qué tal? ¿cómo estáis amigos? os molan las nuevas skins de prestigio a mí me parece que están muy guapas ¿vale? seguramente ganemos la partida ya en este tema de de cómo lo estamos jugando ¿vale? pero ahora yo iría por hijo de puta claro sin esa oreja ya voy ¿qué me está pasando? estoy mutando tío en la bici voy full flying ¿sabes? sin la oreja ¿sabes? hermano usé el bien turacanado cuando él creía que iba a usar la garra pero la he usado después el tío lo aguantó bien la garra si usó el bien turacanado después de que use la garra le pillo espacio para el quiteo ¿sabes? ¿qué estaba diciendo? ay que están muy guapas las nuevas skins de prestigio están muy guapas aunque la skin que más guapa está en la de la de Miss Fortune tío mira que no me mola la puta Kaylin tío pero si la juegas full estrategia ¿sabes? la juegas full glim da mucho asco el champion ¿sabes? y sobre todo con Yana con Yana con Yana Karma con Nami con Nami está muy broken Yana Karma Morgana me parece que está demasiado balanceada tío campeón tiene como demasiado hard rush puedes hacer cosas muy guapas dame más pasta I want money I want money tío tengo un espadón en base además hay que tirarse un montón de rango ya 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 lo sé lo sé solo quiero meter presión por esta y ya está no creo que moramos es como imposible que hardcore porque quería irme para abajo pero no me ha dejado el juego ¿sabes? que pasada ¿ahí habéis visto a lo que me refiero? el vintura ha ganado joder menos más que la llena está atenta chaval team abejita feliz o enfadada yo soy team abejita enfadada la abejita feliz no está nada mal la abejita enfadada es muy abejita enfadada está guapo Kaelin no escala muy bien a ver el mid game que tiene Kaelin es muy bueno a ver no escala como Jinx no escala como Jinx a Felios que escalan de manera infinita por así decirlo pero a ver está mal tengo Kaelin en Leid es una pasada deberíamos ir Barron ¿no? o dragón entonces la build sería Fil infinito luego nos vamos a por el LD ¿vale? pero Dominic por el tema de si se pillan armadura ¿vale? podéis ir a por el Storm Razor el Storm Razor me parece muy buen ítem con Kaelin también pero el Storm Razor tiene un problema muy tocho que es que hay que cargarlo ¿sabes? el LD no siempre fuerza del viento con Kaelin no situacional yo en este caso la fuerza del viento me la he hecho el Mata Kraken podría estar bien pero bueno tengo pil de sobra tengo el pil de Yana ¿sabes? para poder pegar básicos la fuerza del viento me la he hecho porque voy contra un equipo bastante blandito tiene armadura como tal el Mata Kraken está bien pero la fuerza del viento me da me da movilidad me da attack speed me da me da velocidad muy bien me da más no he podido hacer tengo flash en 9 que asco da Ari que asco da Ari es que Mata tiene carga otra carga de la R la nueva Ari da mucho asco está muy guapa la nueva Ari pero tiene una movilidad de locos aguantas un montón pegas bastante el tío va con una build de off tank tiene casi 3.000 de vida ¿sabes? bueno 2.000 y pico de vida me parece un poco una pasada Stormracer con Jhin tampoco lo veo es que Jhin forza del viento rapid fire cannon un fil infinito LB o colector y one shoteas a la peña puede no estar mal contra un equipo muy weak de último item porque es una bestia o sea el Stormracer es una pasada pero ¿sabes? a ver no voy a empezar solo el varón ¿sabes? a ver no bueno que tiene Kaylin para los varones es esto ya no pueden pasar ¿sabes? ya no pueden venir y si vienen crítico en la cara ¿sabes? es lo bueno de Kaylin para los varones Kaylin desde el lado rojo está muy OP Kaylin desde el lado azul no está tanto ¿sabes? ¿habéis visto lo que he dicho? no tiene sentido la Irelia 100 de oro 100 de oro en la Irelia ah que va a 210 joder ciertamente ciertamente ostias el gangplan el gangplan asesino tío le puedo dar sin que me pegue a ver sin que me pegue la torre desde este lado a lo mejor sí bueno 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 la calentada no le puedo dar no le puedo dar a la torre tío sin que me pegue tío estoy a rango ¿no? en plan le debería de poder pegar a la torre imagino ¿verdad? lo malo es que sin sanguinaria no me curo nada nada tío ¿qué pasa? ¿qué está pasando? uy lo tengo ¿quién lo tenéis que jugar quiteando? exclamación quiteo ¿te enseñé una lista de reproducción? mis mejores vídeos de quiteo tío dios mío tío exclamación quiteo chavales ahí lo tenéis ¿vale? tío y tengo 200 de pin ¿eh? imagínate con 0 de pin pero claro es que en este momento de la partida ahora killing es imparable ¿sabes? tal y como voy la heredia se ha columpiado 3 puntos porque no tengo el Storm Razor si hubiera Storm Razor estaba con eso tirpabas tirpabas ua ua ¿qué? ¿por qué me ha pegado desde tan bueno a lo mejor sí que estaba dentro a lo mejor sí que estaba dentro aquí te pega la torre o sea aquí te pega la fuente what the fuck han buffado la fuente gente han buffado la fuente chicos te metiste demasiado ¿tú crees? yo creo que empieza a pegar en la primera escalera y de bacanito crack todo bien si hay killing las juegas muy clean en general quitando es que killing la juego si la killing jugase mejor sería increíble en todas las escaleras esto es una escalera pero es una escalera ¿no? eso no es eso no es escalón eso es la primera wow pero si esto está al mismo nivel esto es escalera 100% pero esto eso también eso en que afecta la navidad hay que ser lamentable eso cuenta rico dice Riot que fue penal gente miramos bar me voy a comer un barril del gunplan ¿te puedo pegar desde fuera? en algún momento desde aquí aquí le pegáis al dragón ahí ¿por qué no soy tú? buena pregunta puede serlo si vinéis los vídeos de exclamación quiteo estoy subiendo shorts donde te ayudo a configurar cosas en youtube vídeos de literalmente 40 segundos donde te enseño a configurar tu league of legends para poder quitear de puta madre para pegar solamente a campeones vídeos para piriciar la línea congelarla para que veáis cómo hacerlo todo eso y mucho más lo tenéis en youtube en vídeos exclamación youtube exclamación vídeos exclamación vídeo a que ha sido eso vaya hostia menudo tortón vaya playa chaval ya decía sling decisionador bienvenido tío gente lo siento es que los follows los escucho por la oreja derecha pero tengo el gaso quitado y los primes y las suscripciones los escucho por la izquierda así que ya sabéis gente si queréis que os diga el nombre suscribíos chau chau Gracias por ver el video.